Paula Andrea Barón Muñoz, de 47 años, subdirectora científica del Hospital Rafael Orejuela Bueno de Palmira, perdió la vida tras ser víctima de un ataque sicarial en la noche de este lunes en esa localidad. Los hechos se registraron en la calle 37A con carrera 45 en el barrio Santa Ana cuando la mujer se disponía a bajarse del carro y fue abordada por un sicario quien le disparó en siete oportunidades. Dos hombres que se movilizaban en dos motocicletas diferentes, uno de ellos ataca con arma de fuego a la señora Paula Andrea, quien se desempeña como subdirectora científica del Hospital Raúl Orejuela Bueno del municipio de Palmira. Este sujeto le impacta en varias oportunidades en su cabeza, quien es trasladada a una clínica en el municipio de Palmira y allí fallece. La mujer era casada y tenía una hija de 14 años. Lo que se ha conocido es que la médica llevaba cuatro años en el centro médico, de los cuales desde hace año y medio se desempeñaba en el cargo de subdirectora científica. Vale informar a la comunidad palmirana que se está ofreciendo una recompensa de 10 millones de pesos para quienes nos informen sobre estos sujetos y poder lograr la captura. Es importante resaltar el apoyo de la comunidad para poder esclarecer este lamentable hecho que nos sucede en el municipio de Palmira.